OJC Son galletas de mantequilla y le estoy variando con ponerle grajeas, creo que se llaman Saben muy ricas así, están muy 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 buenas, te recomiendo probarlas ¿Por qué ser como yo si puedes ser mejor? A huevo mija, puro pa' delante Eh, ahí nos vemos, voy a estar haciendo una dinámica, mañana les explico Pero bueno, ya que estamos aquí, entre todos estos paquetes de galletas hay dos tréboles Bueno, hay tres tréboles, si te sale el trébol, te ganas algo Siempre, 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 siempre He querido un Starcom, entonces yo digo que arriba la esperanza abuelita Y si me invitan, pues claro que sí La verdad, independiente, no creo poder seguir viviendo más en casa De mi familia Me gustaría tener un carro y un negocio propio Estoy segura, yo creo que en dos años más ya lo cumplo Yo creo que también por petición popular voy a estar llevándome un día a Coveni y el otro día lo voy a poner a votación Voy a ver qué opciones tengo porque también tengo algunos cosplays que todavía no me llegan Entonces si me llegan a tiempo, pues les pongo esas opciones Está en mi lista de cosplays pendientes, no lo he comprado Porque ya compré demasiados cosplays y ahorita no me costea mucho Pero pues sí, a ver si algún día Ojalá, me estoy esforzando a mi gimnasio, así que ojalá Muy buena pregunta, Dorothy Pues voy a estar llevando jatolletas, voy a hacer maquila de galletas y todas las hago yo sola Así que más vale, más vale les guste Voy a estar llevando pósters con arte original de Tamalek Voy a estar llevando pins de arte original de iCart También voy a estar llevando prints Y pues no sé, la verdad, ando viendo qué más puedo llevar para vender Pero sí, cosas bonitas Ay, stickers, stickers No creo, me gustan mucho los flanes que yo hago Pero está bien difícil Sobre todo cuando llega la parte del caramelo Y aparte de que no me conviene Porque caducan y tienen que estar refrigerados Entonces galletas es lo más óptimo ahorita En estos momentos no tengo un horario Pero normalmente son los martes, jueves y sábados Pero ahorita como no tengo un horario Como he estado haciendo muchas cosas Cuando hago stream siempre les aviso en mis redes sociales Twitter o aquí en Instagram Lo que tienes que hacer para que yo vaya a eventos de anime Lo que tienes que hacer es Esto es sencillo Cuando las publicaciones de los eventos digan Hey, ¿a quién quieren que traigamos? Ustedes ponen Hato y Auguster Es cosplay y el streamer Invítenla Y ya ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!